Están alejados del norte, ¿no? No querrán separarse mucho de Carlos, ¿o sí? ¿Qué tal si los dejamos aquí hasta que se desangren, eh? Así hacemos felices a todos los frikas, ¿eh? ¿Es lo que quieren? Escúchame, somos del norte. ¡Váyanse al liderazgo del infierno! ¡Váyanse al liderazgo del norte! ¡Váyanse al liderazgo del norte! ¡Libre! ¡Gallaron! ¡Gallaron! ¡Oh, mierda! ¡Casi se acaban! ¡Me dispararon! ¡No me van a dormir! ¡No me van a dormir! ¡No me van a dormir! ¡Nos tenemos! ¡Pónganse a cubierto! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mátenlos! ¡Aterríxenlos! ¡Aterríxenlos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Métirado! ¡Escopado! ¡Mátenlos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡54 es! ¡Bienven! ¡Ah! ¡Fquency select! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! Vaya, tal vez tenga razón. Ya había visto muertos, pero nunca sí. ¿Qué demonios les está afectando? No tengo idea. Antes solo había que lidiar con un par de adictos que actuaban así. Creo que ahora consumen PCP o lo que sea esa otra mierda. Oh, sales de baño. ¿Recuerdas? Se estaban volviendo populares antes de que esto pasara. Cierto, sí. Vamos, hay que ver si arruinaron nuestras motos. ¿Realmente crees que mantendrán el pacto con Iron Mike? No lo sé. ¡Portitos muertos después de lo de Busser y lo que le hicieron a Liza! ¿Qué? Esto estaba en una de sus manos. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron un enfrentamiento, Busser y tú, con los muertos antes de que robaran los antibióticos? ¿Qué? No lo sé. Mira, lo que Carlos piense que hice, no se compara con lo que leeré si alguna vez veo a ese hijo de puta. Ya, vámonos. Bien, yo te sigo. Oye, debo preguntarte algo. ¿Pude evitarlo? ¿Cómo se terminaste en el grupo? Es una larga historia. ¿Y un largo camino? Bueno, yo era miembro de la décima montaña, parte de una unidad de vanguardia que trabajaba con la Alianza del Norte. Mía, no sabía que estuviste en el ejército. ¿Por qué? ¿Quieres que te cuente o no? Perdón. Estábamos avanzando sobre Masar y Sharif. Nos emboscó un grupo talibán que iba hacia el otro lado. Iban en camiones de plataforma, repletos de ZU-23. Cañones antiaéreos modificados. Armas grandes. Sí, armas muy grandes. Nuestro Humvee explotó. Cayó en un barranco, directo al Hari. ¿Sabes lo difícil que es ahogarse en Afganistán? Es difícil. Es un maldito desierto enorme. En fin, yo salí volando hacia afuera. Y cuando desperté, el Humvee estaba volteado en el río. Nadé para ver si alguien había sobrevivido y saqué un cuerpo hacia la orilla. Hice lo mismo siete veces más. Y cuando saqué a Tanner, mi sargento, ya no pude más. Y cuando volví a casa, no sé, yo compré una moto. Pasé un par de años conduciendo, yendo de un lugar a otro y... A Farewell. Resiste por aquí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, cuando por fin me acepté, conseguí un trabajo en una tienda de motos de un anciano llamado Jack, y... Él dirigía el club. Él, bueno, el press, así lo llamábamos. Él me hizo miembro. Espera, Jack. ¿Recuerda que usted hablaba de él? ¿Estaba en la casa o algo así? Algo salió muy mal, y... Él terminó asumiendo la culpa por el club. Parece que eran muy hirvidos. ¡Oh, mierda! Tenía que haber uno, ¿no? Regresemos en la mañana. Conseguirás las herramientas que necesitas, y podremos terminar. Además, habrá menos freakers. ¿No hay baño caliente esta noche? Ok, pero quiero que veas algo antes. No, Ricky, ha sido un día muy largo. Vamos, tú sabes mucho de los freakers. Solo quiero mostrarte algo que tal vez no sepas. Ah, ya estamos aquí. Mierda, ok. Vamos. ¿Puedo preguntarte algo? Ay, cielos, como dije antes, ¿tú de evitarlo? ¿Por qué siguen usando esa ropa? No sé de qué hablas. Pues, ¿por qué siguen usando sus chalecos? Tú y Busser, ya no están reclutando gente o marcando territorio, ¿o sí? No. Algunos de los chicos con los que trabajé en la planta usaban esa ropa los fines de semana. Pregunté sobre eso una vez, y me dijeron que la usaban como una forma de decir, púdranse a, no sé, los policías, la autoridad, al gobierno. ¿Contra qué se rebelan? Contra lo que quede. Mira, la usamos porque sí. ¿Qué quieres? Yo no sé sobre Busser, pero yo no intento decir nada. Solo es el chaleco. Es quien soy. He hecho muchas cosas estúpidas en mi vida, pero unirme al club, digamos que es de las pocas cosas de las que no... Ricky, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya había visto los vagones del anero y a la horda. Ya sé, pero no así. ¿Qué demonios? Mira. He venido un par de veces a verlos. Se quedan en esos antiguos edificios y salen todas las noches, como si alguien los llamara, ¿sí? Por la mañana, vuelven adentro y ¿qué? ¿hibernan? O sea que nunca has bajado a verlo. Ajá. No. Una vez me acerqué mucho y una decena de ellos comenzó a perseguirme. Es como golpear un panal de avispas. Vamos, salgamos de aquí. Está oscureciendo. Bueno, bueno, en fin, el otro día, yo vi algo que no vas a creer. ¿En verdad quieres hablarlo? Muy bien, lo escucho. Espera, déjame adivinar. Viste un helicóptero de enero. Espera, ¿cómo lo sabes? Los han visto algunas veces, por todo Lost Lake. Mierda. ¿Por qué te importa? No es como que vayan a ayudarnos. Por lo que parece, disparan sin previo aviso. No me importa. Ah, parecía que sí. Oye, ¿dónde estuviste todo el día? Me alegra verte también. Sí, bueno, Esquizo dijo que tú y Dickon se fueron y estaba preocupada. Adi, estoy cansada, ¿ok? Ah, claro. Oye, Dick. Gracias. Sí, bueno, avísame cuando estés lista para encargarte del transformador. Estaré por aquí. Claro. Es mentira. ¿Qué es lo que te pasa? No, no. ¿A ti qué te pasa? Solo dije que estoy cansada. Y ya. Está bien. Lo siento. Como dije, estaba preocupada. Nunca te vas sin antes hablar conmigo. Ok. ¿Eso es todo? Yo trabajaba en la sociedad humana. Tenía una oficina pequeña y una perrera a las afueras de Sistema. Esquizo, esquizo, hablando de esquizo. Me pregunto qué demonios hizo durante todo el día. No. Oye, Ricky, ¿estás ahí? Me ausentaré por un tiempo y necesito que me cubras. Esquizo se me preguntará por qué no estoy haciendo el trabajo sucio o alguna otra cosa. Sí, Dick. ¿Qué pasa? Puser, demonios, no lo sé. Él está deprimido, habla de conmigo. Creo que conozco una forma de hablar. ¿Y qué es lo que harás? No lo sé. Pensé que podía ir a la montaña a olir y recuperar su moto y traerla. Es una larga distancia para ir aquí. Ya se me ocurrirá algo. ¿Me vas a cubrir o no? Sí. ¿Qué? Gracias, Ricky. Vi con fuera. Oye, Ricky, ¿ahí están algunos hombres a buscarla? Sí. De pronto se volvió muy cooperativo. No, 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 no. O'Brien, estoy en una de tus balizas por el campamento Creek. No hay nada aquí. Espera. Ok. Llegará un operativo de campo. Ya sabes qué hacer. O'Brien, fuera. Sí, ya sé qué hacer. Intentar que no me asesinen mientras soy tu maldita. Espíritu espía. St. John, fuera. Habla, Ryan. ¿Estás ahí? Sí. ¿Y qué está pasando? Porque la última vez que hablamos parecía que te estabas orinando en tu traje de protección. No es nada. Te dije, hay personas por encima de mí que no quieren que sepamos lo que pasa. Me acerqué mucho. Casi me atrajo. ¿Sabes qué? No me importa. Solo quiero la información sobre Sara. Conta que alguien se está encargando de eso, pero tomará tiempo. Creo que debe ser paciente. ¿Sí? Bueno, no es como si tuviera elección, ¿o sí? Este grupo de investigación no es de mi unidad, así que no podré rastrearlos después de esta operación. Necesito que... ...poner un bastardo en mis autóctonos. Aquí viene un montón de soldaditos en línea. ¿Qué pasa con eso? Muy bien, ustedes sigan ocupados con sus asuntos. ¿Cómo estás? Ya es hora de la luz. Comeremos cuando regresemos a la base. Escuché. Bien. Parece que hay muchos frikers por el rojo. Sí, pero que nunca había visto tantos. Ni siquiera era mi turno en la lista de servicio. Siempre te estás dejando. Espero no enfermarme. Sal de ahí. Facilita las cosas para ambos. ¿Estás bien? Bien. Y atrás. Hay calefacción en tu caja. ¿Cómo te sientes? Escuché. Bien. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí? El combustible es el último de nuestros problemas cuando estamos afuera. Mantenemos sensación. Nota de campo 2-069. Otro sujeto exhibe la morfología de una infección fase 2. Los tendones en las manos y los dedos están menos contraídos. Las uñas en las manos no parecen garras. Es como si las hubieran mordido recientemente. Además, el sujeto está usando joyería y la ropa está menos gastada y rota que... Oye, perdón. Lo pude evitar escuchar. Ah, el estudiante de biología armado. Sí, algo así. Entonces, ¿está usando joyería? ¿Qué tanto importa eso? Estas cosas han estado aquí por dos años, atacándonos y también entre ellos. Sí. Intenta ponerle un reloj de oro a un mandril durante dos años. Suéltalo y mira lo que le pasa. Este reloj parece nuevo. ¿De verdad? ¿Eso significa que este sujeto lo ha estado cuidando? ¿O qué hace poco? Hace poco se lo puso. Mierda, pensé que todos... Ya sabes. ¿Estaban locos? Sí, lo están. Pero justo como la demencia en etapa tardía, algunos pacientes todavía tienen momentos de lucidez. Parece que las víctimas de la infección del virus fase 2 retienen cierto nivel de nemo y apagian. No es posible. No es posible. Mira su ropa. Aquí está. Casi limpia, ¿verdad? Digo, no limpia. Pero casi todos los Frankers están cubiertos en mi mayoría. Sí, ¿y estas qué rosa? Sí, otra vez colé unos pantalones de un matril durante dos años. ¿Te has preguntado por qué hay muchos más Frankers en áreas donde la gente se viera? Había pensado en eso. Pero sí, supongo que es verdad. Sí. Creemos que todavía puede haber algo enterrado en lo profundo de sus cabezas de Forbis. Que recuerda lo que eran antes. Dios, ¿cómo crees que están conscientes de él? No, no. Hicimos fotografías. Podría tener muerte sin entrar en algunos sueños. ¿Qué significa? No lo sé. Es lo que vamos a descubrir. Bueno, significa que algunos Frankers se despiertan por la mañana, se bañan, se visten, se ponen su reloj dorado preferido, le dan un beso de despedida a su esposa y salen a pasar un día divertido al comernos y al cagarse entre ellos. ¿Por qué demonios siguen perdiendo el tiempo con esta mierda? Espero que tengas todo eso, O'Brien. Bien, ahora solo tengo que salir de aquí. ¡Sal y facilita las cosas para ambos! O'Brien, ¿estás ahí? O'Brien. O'Brien. Espera. Sí, aquí estoy. Use el dispositivo rastreador y obtuve tu información. El investigador, ¿era hombre o mujer? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Era hombre o mujer? Era una mujer y no, no escuché su nombre. Está bien. Te contactaré después, lo verá ahí en fuera. ¿Qué? ¿Qué? Lo hubiera dejado ahí, pudriéndose. Sí, ya sabes lo que diría Iron Mike. Sí, sí, sí. Nos vemos. Oye, hay gente que estará ahí hablando. En su nombre. Y tenemos testigos. Es la manera en la que hacemos las cosas, Nick. Si lo dejas cinco minutos conmigo, tendrás una confesión. Gracias. Nosotros nos encargaremos. Iron Mike, fuera. 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 ¡Ah!